Bueno, competitividad resulta en Brasilia es un tema de mercado y es un tema del pasajero que es la razón de ser de esta compañía es cómo servimos mejor a nuestro pasajero qué tenemos que hacer para que ese pasajero siempre esté con nosotros yo creo que ese término de competitividad es cómo yo puedo ser mejor que el resto para que ese pasajero siempre que va a elegir un viaje por bus elija Brasil y no elija otro competidor entonces para nosotros la competitividad se redunda y se centra en lo que podemos hacer por el pasajero Bueno, primero que todo, esta es una compañía que en más de 50 años ha sido una compañía innovadora cada década de su fundación siempre Brasilia pone en el mercado un factor innovador creo que esa es una de las grandes diferencias por otro lado, nuestro foco en el servicio al cliente vuelvo a decir, en el servicio al pasajero toda esta compañía, en sus diferentes áreas organizacionales siempre hace las cosas pensando en darle valores agregados a nuestros pasajeros por otro lado, somos una compañía que tiene no solo esa trayectoria nacional sino también tiene una gran trayectoria internacional somos la única compañía que no solo cubre el país sino que va a países como Venezuela, a países como el Perú y eso es un factor de competencia muy importante no hay ninguna compañía en el transporte terrestre de pasajeros que tiene lo que tiene en este momento ese expreso Brasil ¿Qué es lo que tiene el transporte terrestre de pasajeros? Bueno, primero que todo, innovación nosotros hicimos el año pasado una encuesta nacional hacia los consumidores y empezamos a investigar qué es lo que verdaderamente el pasajero requiere y salieron tres cosas fundamentales un pasajero quiere seguridad, comodidad y cumplimiento y a través de esos tres pilares le vamos a generar confianza al pasajero entonces empezamos a trabajar en servicios innovadores también es así que lanzamos un nuevo concepto de servicio que se llama la línea Premium Plus donde un pasajero llega a una taquilla en esa taquilla compra un tiquete pasa a una sala de espera en VIP una sala de espera VIP como la que tienen los mejores aeropuertos de Colombia con todos los juguetes con muy buena atención servicio, periódico, etc. muchas otras cosas pero después ese pasajero pasa a un bus con la última tecnología ¿y qué es la última tecnología? pantallas individuarias en cada uno de los puestos un sistema de Wi-Fi toma corrientes servicio a bordo entretenimiento entonces esos son factores innovadores que hoy nos hacen nosotros ser preferidos por los pasajeros versus otras compañías eso por un lado el tema de innovación y por el otro que nosotros garantizamos la seguridad con un parque automotor muy moderno el parque nuestro en la compañía no tiene más de tres años de antigüedad lo que le da mucha confianza al pasajero para tener una seguridad en su viaje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!